en las diferentes rutas. Vamos a hablar específicamente de lo que ha ocurrido en este sector del kilómetro 56 de la autopista Palín Escuintla, en donde se ha reportado ya un hecho de tránsito en este punto, tal como se puede observar en la fotografía, un cabezal con góndola transportaba fruta. Ustedes pueden observar en estas fotografías que ha volcado sobre la cinta asfáltica y está obstruyendo el carril izquierdo. Este vehículo del transporte pesado tiene placas de Honduras y el piloto fue identificado como Carlos Ponce de origen hondureño y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para ser evaluado. Se pide precaución a las personas que tengan que transitar en los siguientes minutos sobre la autopista Palín Escuintla derivado de este accidente que se produjo esta mañana. Estamos hablando entonces del kilómetro 56 de la autopista Palín Escuintla, en donde este cabezal volcó y llevaba fruta, tal como se puede observar, obstaculizando un carril completo en esta importante vía.